Como oruca tirada en el suelo me hallaba Sin rumbo, sin fe me encontraba No tuve un lugar donde ir Y en mi angustia te llamaba Tengo miedo, te quiero sentir Y en mi angustia mi alma clama Mi esperanza solo encuentro en ti Los que vieron el lugar donde caí También verán como tu mano me levanta Como del suelo me nacen alas Y vuelvo a reír Los que vieron el lugar donde caí Pronto verán como tu mano me levanta De esta no muero Tú me restauras y vuelvo a reír Oh moruga tirada en el suelo me hallaba Sin rumbo, sin fe me encontraba No tuve un lugar donde ir Y en mi angustia te llamaba Tengo miedo, te quiero sentir Y en mi angustia mi alma clama Mi esperanza solo encuentro en ti Los que vieron el lugar donde caí También verán como tu mano me levanta Como del suelo me nacen alas Y vuelvo a reír Los que vieron el lugar donde caí Pronto verán como tu mano me levanta De esta no muero Tú me restauras y vuelvo a reír El suelo no es un lugar para mí La prueba pronto llegará a su fin Tú todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Se abrirán los cielos El suelo no es un lugar para mí La prueba pronto llegará a su fin Tú todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Se abrirán los cielos Se abrirán los cielos Yo no me quedaré aquí postrada Porque el que va conmigo me sostiene Yo no me quedaré Aquí no me quedaré Yo estoy con quien todo lo puede Yo no me quedaré aquí postrada Yo no me quedaré aquí postrada Porque el que va conmigo me sostiene Porque el que va conmigo me sostiene Yo no me quedaré Aquí no me quedaré Yo estoy con quien todo lo puede Yo no me quedaré aquí postrada Yo no me quedaré aquí postrada Los que vieron el lugar donde caí Pronto verán como tu mano me levanta Desde no muero Tú me restauras y vuelvo a reír Los que vieron me verán ser feliz